Volvieron los clásicos y se lucieron. Los asistentes cantaron a todo pulmón los exitosos temas que se han convertido en leyenda a través del tiempo y que hicieron revivir en una noche una época en donde el rock en español fue el protagonista. En retrospectiva se gozó con canciones que continúan en la memoria y mejores recuerdos para quienes esa noche disfrutaron de este grupo de amigos que remembraron los 90. También recordaron épocas de bandas locales como Abrazzas, prófugos o agrupaciones como Sendas y Agames, que hoy aún permanecen y cuentan con reconocimiento no solo local, sino departamental y nacional. Zona T en Barranca Bermeja se lució como escenario del rock y a solicitud de los espectadores promete un próximo encuentro para estas bandas que próximamente volverán a entonar canciones como las icónicas de las bandas de Soda Estéreo, Caifanes, Aterciopelados, Héroes del Silencio, Rata Blanca, Cronos, Enanitos Verdes, entre muchas otras para seguir llenando de buen rock y con lo mentero los recuerdos de los amantes de este género musical. Todos estarán invitados a disfrutar nuevamente de una gran noche de talento y amistad.